¡Hey! Tanto Aunque aparentas estar bien Algo Se ha roto Dentro Te quemaste Antes de probar El placer Que buscabas Tú Que pensabas Que jamás Te vas a calzar En tanto fuego Y se empieza No da que meta No eres tan libre Como Dices Si no dejas De bailar no te has De vigilar Porque nadie es tan libre Como dices Ser Ven No Te vas a lambrar entonces tanto Medina Llevas Tanto Tanto Tiempo Sin En O La verdad que me digas Te quedas en el santuario sal Por quedarte a mirar como un solo mar Y se empieza a notar que en verdad No eres tan libre como dirige ser Si no dejas de bailar, no dejas de vivir Porque no eres tan libre como dirige ser ¿Qué pensarías de ti si te vieras como te debemos? ¿Qué pensarías de ti si te vieras pasando el tiempo? ¿Qué pensarías de ti si te vieras como te debemos? ¿Qué pensarías de ti si te vieras como te debemos? No eres tan libre como te debemos? ¿Qué pensarías de ti? ¡Lalala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!